Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno noventa y siete estamos en Cafeterito Noche para hoy miércoles veintidós de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento las baloteras compra tu tras paylisto en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos en premios adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo y ahora atentos al resultado de Cafeterito Noche vamos con el ganador que es el número cinco cuatro uno cuatro el resultado lo verificamos juntos gana el número cinco cuatro uno cuatro cincuenta y cuatro catorce número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades el saludo hoy a los apostadores en Risaralda recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar